Música Buenas noches, Gran Canaria. Buenos días, bienvenidas y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio La 94.8 y como no, también a través de internet www.canaltrecedigital.es. Hoy vamos a hablar del municipio de Mogán y para ello tenemos a Doña Pino González, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mogán. Muy buenas noches, Doña Pino, bienvenida. Gracias, muy buenas noches también para ti, María. Hoy vamos a empezar, si le parece, con el reglamento orgánico. Doña Pino, ¿hay censura en los plenos municipales moganeros? Hay censura, hay maltrato, hay insultos y hay demasiadas cosas que quizás no deberían trasladarse a un salón de plenos. Hay falta de respeto continuo. Yo creo que ya a estas alturas ya todo el mundo sabe que a veces se convierte en un auténtico espectáculo, desagradable además para los vecinos que lo vean. El reglamento orgánico entendemos que es algo, una herramienta imprescindible, es una herramienta importante para poder ordenar todo este tipo de actuaciones que ahora mismo se están padeciendo en el Ayuntamiento, sobre todo de forma especial en los plenos. Sin embargo, claro, se ha planteado de una manera que quizás no sea la más correcta, ¿no? Porque aparte de que no ha habido consenso con la oposición para poder plantear un reglamento que sea acorde para todos y beneficioso para todos, no solo desde el punto de vista del grupo de gobierno, porque la corporación, ellos son 11 en el grupo de gobierno, pero somos 10 concejales que formamos parte de la oposición, con lo cual yo creo que hay una amplia representación de vecinos que están en los concejales, representados en los concejales de la oposición, que también deberían ser escuchados y también deberían ser tenidos en cuenta. El reglamento, como tú decías, además de la censura, que me parece algo muy grave, porque claro, los plenos son actos públicos, y como acto público debería garantizar la libertad, la transparencia además de la gestión, porque en un momento en el que la política y los políticos no tenemos credibilidad, hemos perdido a pasos agigantados la credibilidad, yo creo que una de las mejores maneras de recuperarla es que los ciudadanos vean transparencia en la gestión, y cuando un alcalde no quiere que haya transparencia en la gestión, quiere negar la grabación de los plenos, quiere prohibir la grabación de los plenos, yo creo que está primero, desde luego, desde el Partido Socialista entendemos que eso es algo inconstitucional, porque la constitución española es clara y además hay sentencias desfavorables a alcaldes que han querido hacer esto anteriormente y que han prohibido las grabaciones de los plenos, y tienen sentencias en contra diciéndoles que vulnera la constitución, el artículo 20, y que no se puede permitir, y son acuerdos que a través de sentencias se transmiten como nulos de pleno derecho, con lo cual se entiende que no se puede prohibir la grabación de los plenos, yo entiendo que hay que reconducir la situación porque se trasladan problemas, guerras más bien personales, a través de los espectáculos que se están dando, yo creo que lo que hay que hacer es intentar entender que el salón de plenos es un sitio que hay que respetar, que los plenos son actos solemnes que debemos respetar, y debemos ir allí pensando que estamos por un bien común que es resolver los problemas de los vecinos y las vecinas del municipio, no trasladar allí las guerras personales, y desde luego el espectáculo que estamos dando de insultos, de ataques, de guerras, no es para nada bueno ni para el municipio, ni para la imagen del municipio, ni desde luego para la política, porque yo creo que se está deteriorando tanto una como la otra. Hoy venía además en la provincia un artículo que decía que había que prohibir la grabación de esos plenos, porque es que el trato, los insultos y las palabras que se dicen no son aptas para que lo escuchen los niños, y que bueno, comparaba incluso que una película porno es más apta para los niños que un pleno del ayuntamiento de Mogán. A mí esto me da una vergüenza tremenda que se nos compare con una película porno a la hora de ser perjudiciales para que los niños la vean, y que se nos diga que se dan unos espectáculos vergonzosos que desde luego casi que habría que prohibirlo, yo entiendo que no, no se trata de que se prohíba que se grabe, lo que se trata es de que se reconduzca, de que los concejales y el alcalde entendamos que estamos allí por un bien común, que es el municipio de Mogán, que podemos discutir nuestras diferencias políticas, desde luego, nuestras distintas formas de entender las soluciones de los problemas, podemos decir todo lo que queramos decir pero con respeto, sin insultos, sin vejaciones, y sin las situaciones que lamentablemente se están dando en estos momentos, que yo a veces siento auténtica vergüenza de formar parte de esa corporación, por cómo se llevan los asuntos en momentos determinados, en debates determinados, cómo se sale del tema que se está debatiendo y sacan a relucir temas que no tienen nada que ver, que desde luego lo que hacen es deteriorar la imagen y perjudicar al municipio. ¿Cuál es la salud financiera, doña Pino González, del consistorio Moganero en estos momentos? En estos momentos, bueno, la salud financiera iba siendo regular, iba siendo regular, como hemos comentado en otras ocasiones, pero desgraciadamente para el pleno de la próxima semana se va a llevar la sentencia esta, que también hemos comentado en varias ocasiones, con respecto a una expropiación del cementerio de la zona de las parcelas que están alrededor del cementerio del pueblo de Mogán, una sentencia que tenemos que pagar de 4 millones 200 y pico mil euros, que se ha ido recurriendo durante todos estos años, que la sentencia fue firme en noviembre del año pasado, se hizo un recurso de casación y lamentablemente nos ha llegado el recurso de casación con un plazo de dos meses para ejecutar esa sentencia. El plazo acaba ahora, en octubre, entonces llevamos al pleno del próximo martes una propuesta en la que se explica cuál es la situación del ayuntamiento, la situación económica financiera del ayuntamiento, que no tenemos liquidez, desde luego, para pagar esa sentencia, y lo que se solicita al juzgado es, a ver si se nos concede, poder pagar 300 mil euros anuales para poder dar cumplimiento a esta sentencia. Entendemos que si se paga a razón de 300 mil euros anuales, estaríamos 15 años pagando esta sentencia, en el mejor de los casos, en el caso de que se acepte por el juzgado. Pues como tú comprenderás, la pregunta de cuál es la salud financiera, pues ahora mismo es grave. ¿Y por qué se contrata una cargo de confianza? El ayuntamiento de Mogadero necesita una cargo de confianza para el municipio, teniendo en cuenta, con lo que usted ahora estaba comentando, la sentencia que igual la justicia le dice no al ayuntamiento de Mogadero, entonces son 4 millones de euros, ¿no? Más de 4 millones, casi 300 mil euros, lo que es la sentencia que hay que pagar. Vamos a ver, desde luego el ayuntamiento de Mogadero no necesita cargos de confianza, y no solo no necesita cargos de confianza, sino que además no necesita que los concejales, los 10 concejales y el alcalde, estén liberados con dedicación exclusiva, porque un municipio con dificultades económicas, hay áreas que no tienen presupuesto para todo el año, y sin embargo tenemos un concejal liberado con dedicación exclusiva, que nos cuesta, que cobra 45 mil euros al año, más la seguridad social. En órganos de gobierno, el ayuntamiento de Mogadero está gastando casi 900 mil euros. Además, vemos cómo se siguen incrementando las plantillas de cargos de confianza, entendemos que de un presupuesto de 30 millones de euros, un millón es para pagar a los concejales y a los cargos de confianza, esto es insostenible, no podemos permitírnoslo, y por eso siempre llevamos desde el Partido Socialista solicitando que se reduzcan las liberaciones exclusivas que tiene el grupo de gobierno, que Mogadero no puede mantener eso, sobre todo si tenemos en cuenta que de esos 30 millones de euros de presupuesto, más del 50%, más de 15 millones es para pagar al personal, el capítulo 1. Entonces, un ayuntamiento con una carga de personal de más del 50%, quiere decir que para gestión, para gastos corrientes, para servicios, para limpieza, para agua, para alumbrado, para todo este tipo de cosas, no te queda ni la mitad del presupuesto que tienes al año. Entonces, tú tienes que recortar de... Porque claro, los trabajadores... ¿De dónde recortan? ¿De política social, por ejemplo? Ahora mismo, recuerda que cuando la cuenta general, que fue uno de los asuntos que se llevó al pleno anterior, Mogadero gastó, era una de las cuestiones que planteábamos nosotros, que además la planteé por primera vez aquí en una entrevista contigo, Mogadero ha gastado en fiestas, no en cultura, en fiestas, 276 mil euros en el año 2011. Sin embargo, para políticas sociales, ha invertido 225 mil euros. Entonces, ¿cómo puede ser que se gaste más en voladores, en fiestas, en bombo o en platillo? Que las fiestas están muy bien y a mí, a la primera que me gustan. Pero ahora mismo, tenemos más de 740 personas que están siendo atendidas por los bancos de alimentos del municipio de Mogadero. Más de 2 mil personas están en paro en el municipio de Mogadero. De los ingresos que tenían que haber entrado en la cuenta general, teníamos que haber ingresado 34 millones de euros y solamente se pudieron ingresar 26. Quiere decir que hay 8 millones de euros del ejercicio de 2011 pendientes de cobro porque las personas que viven en Mogadero tienen dificultades para pagar esos impuestos directos e indirectos y las tasas. ¿Qué ocurre? Hay que hacer una lectura. Si la población está teniendo dificultades para pagar esos impuestos primero, hay que mimar y hay que mirar con lupa en qué nos gastamos ese dinero. Sobre todo por respeto a las dificultades que están teniendo para pagar. Y además, por otro lado, hay que hacer otra lectura. Si yo tendría que haber ingresado 34, pero solo he ingresado 26, yo no me puedo gastar 34. Me tengo que gastar a razón de lo que estoy cobrando realmente. Entonces hay que hacer un balance. Por ejemplo, en el año 2010, comparando con el año anterior, los gastos fueron 8 millones, los gastos fueron 1 millón y medio de euros más de un año con otro. Entre el 2010 y el 2011 se gasta 1 millón y medio de euros más, en el 2011 más que en el 2010. Pero los ingresos fueron 8 millones de euros menos. En el 2011 hay 8 millones de euros menos de ingresos que en el 2010. Entonces, yo entiendo que a la hora de mirar al futuro, de mirar para los presupuestos del año que viene, no podemos mirar el dinero con tanto optimismo. Hay que recortar. Hay que recortar de donde efectivamente, por ejemplo, cargos de confianza, por ejemplo, las dedicaciones exclusivas. Ahora mismo hay que reducirlas y desde luego en propaganda y en... Doña Pino, perdón, si la sentencia le dicen que no al Ayuntamiento de Moján, ¿de dónde recortarían? ¿De personal? O sea, porque son más de 4 millones de euros. Si la justicia le dice no a los 300.000 euros anuales, un aplazamiento de esa deuda, porque el Ayuntamiento ha ido, pues, aplazando. O sea, recurriendo, vamos. Exacto. Tú misma me has escuchado en más de una ocasión, con respecto a este tema, decir que yo entendía que efectivamente había que recurrir porque una administración tiene la obligación de defender y recurrir hasta a últimas instancias para intentar evitar ese daño gravoso, ese daño tan duro para las arcas municipales, pero que paralelamente tendría que haber hecho otro tipo de cuentas, tendría que haber comprado una hucha, como he dicho en otras ocasiones, y estamos hablando de una sentencia que viene arrastrándose desde el año 87. Con lo cual, si la economía se hubiera planteado de otra manera, si las cuentas se hubieran echado de otra forma, ahora no estaríamos partiendo de cero. Tendríamos que haber tenido un dinero ahí previsto, porque sí, peleo para que no lo tenga que pagar, pero no puedo mirar para otro lado, no puedo ponerme de lado. Las sentencias son de obligado cumplimiento y hay que cumplirlas. De eso no nos queda ninguna duda. Y los concejales son todos dedicación exclusiva, no pueden ser dedicación parcial y ahorrar por el capítulo de personal. Hay ayuntamientos que los concejales tienen sus profesiones y están haciéndose el papel de su profesión, maestros o lo que sea. Sí, 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 exacto. Que la política no se tiene que convertir, profesionalizar de esta manera. Oye, que tú puedes ser... De hecho, los concejales que estamos en la oposición tenemos nuestro trabajo y además ejercemos nuestra labor de fiscalización de la gestión municipal y de la gestión del grupo de gobierno. Nosotros ahora mismo, excepto uno que tiene dedicación parcial, pero que cobra lo mismo que el resto, o sea, cobra como si tuviera dedicación exclusiva, todos los concejales y el alcalde ahora mismo están cobrando dedicación exclusiva. Entonces, la situación es la que es. Los ingresos se van reduciendo. Los ingresos que vienen de otras administraciones también se están reduciendo. Entonces, tú dices, ¿de dónde se va a recortar? Pues bueno, hay que recortar de personal y hay que recortar de servicio. Porque llega un momento que, aunque tiene ciertas competencias que son de obligado cumplimiento, que no las puede aparcar, pero llega un momento en que yo, la verdad, particularmente, no me gustaría ahora mismo estar en la situación de tener que hacer los presupuestos del Ayuntamiento de Mogán si nos dijeran que no podemos fraccionar ese pago y tuviéramos que pagar de otra manera que fuera más madura, ¿no? Porque ya incluso pagar 300.000 euros anuales no es fácil. No es fácil porque, ya te digo, los vecinos tienen problemas y dificultades para pagar los impuestos y las tasas. Las otras administraciones, pues, están recortando cada vez más. Además, vemos que cada vez los ingresos se van reduciendo, que los gastos van creciendo, que la demanda que nos hacen los vecinos y las vecinas de servicios en políticas sociales, en educación, pues, cada vez, y ya te digo, y la situación que se ha llevado al Ayuntamiento, que es insostenible que la mitad del presupuesto sea para pagar el personal. ¿Y ya se ha solucionado el tema de Cluce y Casa de Burdoña Pino? Bueno, sigue secuestrado los servicios de limpieza y de recogida de residuos. Siguen secuestrados, no se han hecho los pliegos de condiciones para volverlo a adjudicar. Además, ahora mismo, pues, estamos en una situación también complicada con ese tema, porque recuerdas que cuando se llevó el secuestro, la empresa presentó un recurso contra el Ayuntamiento, en el propio Ayuntamiento, diciendo que, bueno, que se les había secuestrado, pero que es que la empresa tenía una deuda con, o sea, el Ayuntamiento tenía una deuda con la empresa, con lo cual había ahí un poco, y entonces, claro, nosotros, yo planteé en el Pleno, ¿es verdad que debemos dinero? Y a mí el concejal me dijo que no, que no le debíamos dinero, porque, claro, no te puedo secuestrar si yo te debo dinero. Hay una contradicción, ¿no? Y hay una irregularidad, además. Al final, en el Pleno anterior, se lleva un reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas, que efectivamente sí que le debía el Ayuntamiento a las empresas Clusa y Caseur, de servicios prestados desde el año 2005. Con lo cual, está dejando el Ayuntamiento al pie de los caballos, porque, de cara a las responsabilidades subsidiarias que nos puedan llegar, pues, la verdad es que queda el Ayuntamiento en entredicho y queda en una situación complicada, ¿no? Se lleva el reconocimiento extrajudicial era por 552.000 euros, de los que unos 300.000 euros eran para pagos de Clusa y de Caseur, que se les debía desde años anteriores, ¿no? Es otra forma también, los reconocimientos extrajudiciales, para que se entienda más o menos, son procedimientos que son irregulares, porque están fuera de lo que manda la ley para los pagos en las administraciones públicas, pero, bueno, que están contemplados para aquellos gastos que te surgen imprevistos, un problema que te puede surgir en un momento dado y que tú no has dejado esa previsión, no la has contemplado dentro de los presupuestos para el año siguiente. Con lo cual, es verdad que existe la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar facturas, pero yo entiendo que es para pagar facturas imprevistas. Lo que no entiendo es que se haya pagado esos 552.000 euros en facturas de ejercicios que venían retrasados, deudas que venían, que tenía el Ayuntamiento con empresas desde el año 2005, 2006, 2007, de gastos corrientes. Y de gastos corrientes me refiero para pagar facturas de agua, de luz, de los servicios de limpieza y de recogida, publicaciones en el boletín, pagos a la demarcación de costas. Estamos hablando de que ha quedado en entredicho y ha quedado claro la falta de previsión y la mala gestión del Ayuntamiento de Mogán, porque además ha reconocido el propio interventor en el informe que ha sido como consecuencia de la descoordinación entre los departamentos. Entonces, yo creo que ahora mismo el grupo de gobierno no puede seguir presumiendo de la gestión, de la buena gestión, no puede seguir presumiendo ni siquiera de la salud financiera del Ayuntamiento, de la que, como te he dicho, en otras ocasiones, yo siempre aplaudo que estemos mejor que otros ayuntamientos, pero que, como te he dicho otras veces, no estamos para tirar voladores. Y ahora, pues, la prueba evidente la tenemos en esta situación grave en la que nos hemos quedado ahora con el tema del pago de esta sentencia. Otro asunto era también el plan general supletario de Mogán, que por fin lo va a realizar el gobierno de Canegue a través de ese plan después de tantos años, ¿no? Y más o menos tienen idea de cuánto va a suponer el coste del mismo. Sí, bueno, como sabés, es una demanda que llevamos haciendo desde el Partido Socialista desde hace tres años aproximadamente, que hemos visto que el Ayuntamiento de Mogán no va a ser capaz de sacar adelante ese plan general porque ya lleva diez años haciéndolo y no ha sido capaz de hacerlo. Habíamos perdido ocho años, además, porque se desistió a los ocho años de redactar el documento cuando ya estábamos en fase de aprobación inicial, se desiste del documento por falta de seguridad jurídica, cuando ya nos habíamos gastado cuatrocientos mil euros en lo que llevábamos de la parte del documento que se había redactado, ¿no? Llega un momento en que ya es insostenible también la situación jurídica del planeamiento porque las normas subsidiarias no se publicaron hasta veintiún años después de haber sido aprobadas, se aprobaron en el año ochenta y siete, se publicaron en el dos mil ocho, con lo cual hay una situación ahí también complicada para la seguridad jurídica del planeamiento del municipio de Mogán y eso requiere urgente del documento del plan general para garantizar esa seguridad jurídica de lo que ya tenemos y desde luego para poder sacar adelante el futuro, emprender, poder poner el crecimiento económico, poner el reloj en marcha para que Mogán se recupere económicamente y ese documento es imprescindible. Al final, el alcalde a pesar de que en varias ocasiones decía que no, que mientras él fuera alcalde de Mogán el documento del plan general lo redactaba el ayuntamiento, pues bueno, finalmente entendió por el bien del municipio además, afortunadamente para Mogán entendió que no iban a tener capacidad porque no la habían tenido además encima gobernando con mayoría absoluta que ni siquiera era un problema de crisis política, él ha tenido mayoría absoluta y no ha sido capaz de sacar adelante ese documento. Lo mejor que podía haber hecho era decir, bueno pues, firma un convenio con el gobierno de Canarias para que sean ellos los que asuman la redacción del plan general consensuando con el ayuntamiento lógicamente. Con respecto a la al acuerdo del convenio se va la aportación el ayuntamiento tiene que aportar los documentos que ya tiene redactados hasta el momento partimos de la fase de avance que era donde se inició nuevamente el año pasado y es por donde vamos por la fase de avance se añaden estos documentos anteriores y a partir de ahí pues el gobierno de Canarias se hace cargo a través de GESPLAN de la redacción del plan general. Según el convenio al ayuntamiento de Mogán le corresponde cofinanciar una parte de la aprobación definitiva con lo cual según decía en el pleno el alcalde y el concejal de urbanismo estaríamos hablando de unos 120.000 euros eso es lo que ha dicho en el pleno. Nosotros inicialmente teníamos un presupuesto en su momento cuando se empezó a redactar en el año 2003 teníamos un presupuesto de 630.000 euros para la redacción del documento entiendo que si nos hemos gastado alrededor de 400.000 euros pues no creo que podamos gastar más de lo que ya nos queda ahí pendiente que estaríamos hablando de menos de 200.000 euros o sea entiendo que sería esa la financiación que nos podríamos nosotros comprometer a hacer yo de todas formas como siempre digo más vale tarde que nunca doña Pino porque en el tema de esto del plan general cómo se ha demorado tanto en el tiempo y aparte de eso que no se han hecho inversiones en el municipio de Mogán desde el punto de vista del desarrollo turístico económico y de empleabilidad como en otros municipios de San Bartolomeo por ejemplo San Bartolomeo de Tirajana hay muchísimos proyectos paralizados pendientes de este documento entonces no va a haber crecimiento económico sin este documento o sea es imprescindible por eso yo de todas maneras entiendo que bueno estamos un poco a la espera porque claro hasta que no se pone en marcha tengo entendido que antes de diciembre ya va a haber noticias de una aprobación de un primer paso que se va a llevar hay fecha el plazo de ejecución del documento completo son tres años pero por lo que tengo entendido antes de diciembre ya vamos a ir caminando con el documento y vamos a poder llevar a pleno aprobaciones iniciales entonces yo creo que ya quiero ver la luz al final del túnel porque vamos ya vamos vamos con mucho retraso mucho retraso para Mogán y desde luego hay que pedir responsabilidades porque la situación a la que hemos llegado yo creo que no podemos mirar para otro lado y decir bueno pues nos hemos gastado 400 mil euros y aquí no pasa nada yo creo que no yo creo que hay que pedir responsabilidades y hay que buscar hay que buscar soluciones desde luego hay que mirar hacia adelante hay que buscar la solución hay que apagar el fuego como digo yo cuando se prende un fuego no podemos estar buscando quien es el culpable de haber cometido el incendio primero hay que apagar el fuego pero una vez se apague el fuego también hay que un segundo paso que hay que dar que es buscar responsabilidades otro asunto también importante es el recurso de reposición que ha presentado el partido socialista contra el acuerdo de productividad del secretario del ayuntamiento coméntenos el asunto doña Pino si bueno como habrás sabido el secretario acaba de llegar lleva unos dos meses operativo en el ayuntamiento de Mogán lleva unos dos meses entonces nos sorprende un acuerdo de junta de gobierno local de ahora del mes de agosto del 3 de agosto concretamente en el que se le da una productividad de 500 euros mensuales encima premiando pues por el interés que está demostrando en su trabajo entendemos que por varias razones eso no se sostiene ese acuerdo ya no solo por la situación económica del ayuntamiento que acabamos de comentar sino porque por un lado acaba de llegar no se entiende esa esa productividad no ese esfuerzo yo creo que una productividad es algo puntual algo concreto a raíz de de algo ¿no? un premio concreto por algo ¿no? pero yo entiendo que no sé si se le quería pagar 500 euros mensuales no se le podía hacer como productividad se le tendría que haber hecho como un complemento específico dentro de su de su cargo dentro del puesto que está desempeñando en el ayuntamiento ¿qué ocurre? que con el decreto del 30 de diciembre de 2011 además no se pueden incrementar los salarios del personal de las administraciones públicas como tú sabes que no se puede con lo cual es que este acuerdo choca por todas partes ¿no? o sea no se podía plantear como productividad en todo caso se tendría que haber planteado como complemento específico pero que desde luego no tiene ningún sentido ni ninguna lógica teniendo en cuenta la situación sobre todo si yo te digo que el presupuesto de 2012 el salario del secretario son 74.000 euros con lo cual si ya cobras 74.000 euros ¿por qué se le va a pagar 500 euros mensuales más? y desde luego no podría ser como productividad en todo caso como complemento pero que no que no se entiende ¿no? que no se entiende ese incremento en la nómina ¿no? y a los dos meses de haber llegado o sea que no tiene ningún sentido que entonces nosotros desde el Partido Socialista no podemos permitir porque como te decía la situación económica del municipio es muy complicada es muy dura y a los vecinos y a las vecinas les cuesta mucho mucho sacrificio pagar los impuestos como para que se malgaste como para que se derroche de la manera que se está haciendo entonces nosotros hemos presentado un recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno y a ver lo que nos responden desde el Ayuntamiento porque no entendemos que que este acuerdo se ajuste a derechos y ni siquiera a la ética porque si además si yo te digo que el que firma el informe es el mismo es el mismo secretario que va a recibir esa productividad es que no ya te digo si entras a leer el acuerdo es un disparate uno tras otro porque son contradicciones o sea es hasta feo además de irregular es hasta feo que el propio secretario firme el informe para una productividad que va a cobrar él mismo o sea eso no hay por donde cogerlo luego la Junta de Gobierno tiene las competencias delegadas pero luego si es para hacer como han dicho ellos en los medios de comunicación si es para hacer tareas en la empresa de mogal gestión municipal pues oiga encáucelo usted de otra manera como dieta como dieta pero que tampoco podrían ser dietas de 500 euros mensuales claro yo creo que ellos nos han tomado por tontos y se piensan que aquí pueden hacer lo que les da la gana porque tienen mayoría absoluta y desde luego quieren quedar bien con el secretario porque siempre viene bien tener al secretario a nuestro favor yo creo que a nadie se le escapa pero que no se haga con dinero público porque esto es una tomadura de pelo otro tema también importante son las mociones que se van a llevar al próximo pleno del mes de octubre que moción va a presentar el partido socialista doña Pino si llevamos dos una es para te acuerdas que hemos comentado en otras ocasiones que a Mogán a raíz de una moción también del partido socialista se le ha concedido nosotros la moción presentábamos solicitábamos al gobierno de Canarias que se nos concediera un módulo de formación profesional de la rama de hostelería se nos concedió a principios de este año el gobierno de Canarias le da a Mogán el módulo de cocina y gastronomía pero desgraciadamente al final el ayuntamiento estuvo intentando buscar una cocina donde se pudieran dar las prácticas para que los estudiantes pudieran hacer prácticas de lo que estaban realizando del módulo finalmente no pudieron conseguir cosa que también es curiosa que en el municipio de Mogán no haya una cocina donde los alumnos puedan hacer las prácticas para impartir las clases de cocina y de gastronomía curiosamente Guía tiene ese mismo módulo y probablemente tiene menos hoteles y menos posibilidades a lo mejor que Mogán y lo tiene y tiene ese módulo y además funciona muy bien entonces el municipio de Mogán no consiguió el ayuntamiento de Mogán el grupo de gobiernos no consiguió una cocina que reuniera las condiciones para poder impartir el curso y unos 30 jóvenes se han quedado fuera y se les ha frenado la posibilidad de poder haber hecho de poder haber aprendido ese módulo en su propio municipio que era de lo que se trataba pues nosotros lo que hemos hecho es desde el partido socialista decir bueno pues ahora como toca poner en marcha y poner sobre la mesa los presupuestos pues ya que tienen tantas dificultades para encontrar un hotel o una cocina que reúna las condiciones pues lo que le solicitamos en la moción es que dentro del propio instituto de Arguineguín hay talleres pues que uno de esos talleres se adapte como cocina para que los alumnos puedan hacer las prácticas en el mismo taller en el mismo centro como se hace además en muchos sitios en Mascalomas también se hace en el mismo centro con lo cual la moción lo que dice es solicitamos al grupo de gobierno que adapte uno de los talleres del instituto de Arguineguín con la cocina para que los jóvenes puedan para el próximo curso claro porque si no nos volvemos a quedar fuera el año que viene y estamos negándole a unos 30 jóvenes la posibilidad de formarse en su municipio además porque no nos olvidemos de que la situación es la que es y las dificultades del transporte a tener que ir a otros sitios pues también dificulta las posibilidades a los jóvenes entonces pues oye si lo puedes hacer al lado de tu casa pues mejor que mejor entonces lo que pedimos ya lo difícil lo tenemos que es tenemos concedido ese módulo lo que no se entiende es que no hayan sido capaces de ponerlo en marcha yo creo que pues más fácil blanco y en botella pues hágalo en el instituto además el instituto por suerte ya entendemos que para el año que viene se va a ver menos masificado porque afortunadamente ya empezó la obra del colegio de Puerto Rico del CEO de Puerto Rico que va bastante avanzada además entonces pues ya para el año que viene va a tener más espacios libres pues vamos a hacer uso de ello y vamos a poder favorecer a estos jóvenes que se puedan quedar en Mogán aprendiendo una formación además que con una buena salida profesional en un municipio como es Mogán que es eminentemente turístico la otra moción es sobre las tasas sobre el incremento de las tasas de basuras que ya se llevó nosotros la llevamos como moción pero ya se llevó como enmienda del partido socialista a la ordenanza que aprobó el cabildo de Gran Canaria que tengo que recordar y tengo que explicar que desgraciadamente en mi opinión desgraciadamente para Mogán el alcalde como consejero del cabildo votó a favor de esa ordenanza yo creo que le duele más por lo que demuestra por lo menos en el sentido del voto que ha emitido le duele más el cabildo le duele más el partido que lo que le duele su municipio porque votar a favor de esa ordenanza supone que está ahora grabando a los vecinos de Mogán con un incremento en las tasas de basura que no gradual que nosotros lo que pedíamos en la moción es en primer lugar que la suma al cabildo porque el cabildo sí que tiene buena salud financiera y tiene buena salud financiera porque la ha heredado de la gestión del partido socialista aunque ellos no lo quieran reconocer o no lo quieran ver el cabildo sí tiene buena salud financiera y lo demás lo está demostrando en las inversiones que va a hacer en la grada en las inversiones que va a hacer para comprar edificios del gobierno de Canarias o sea si tú puedes acceder a esas compras pues yo creo que haz un gesto bueno para los vecinos para los ciudadanos de Gran Canaria y lo primero que debía haber hecho es ese incremento que va a pasar de 8 euros por tonelada en este año va a pasar de 8 a 13 euros por tonelada y que para el año siguiente se va a incrementar de los 8 euros por tonelada que pagamos ahora a más de 40 o sea es un incremento bestial en la tasa de basura que vamos a pagar los ciudadanos desde nuestros bolsillos porque al final eso es lo que dice la ordenanza pues la moción lo que pide es primero que no pague el cabildo que para eso tiene buena salud financiera entendemos que los complejos medioambientales hay que rehabilitarlos y hay que actuar desde luego pero entendemos que primero lo debe pagar el cabildo y en caso de que no lo asuma del todo el cabildo por lo menos que el incremento sea de forma más progresiva que no se nos incremente de los 8 euros de hora a 40 euros porque al final siempre estamos pagando el daño de las arcas nosotros los vecinos y las vecinas entonces yo creo que ahora mismo la situación económica es muy complicada y todavía agravar más la situación con esos incrementos pues entendemos que no que debe ser la administración pública en este caso el cabildo el que lo asuma y nos duele nos duele que nuestro alcalde el alcalde de Mogán haya entendido y haya barrido para su partido en vez de barrer para su municipio que es lo que tenía que haber hecho y lo han hecho además compañeros del Partido Popular en Gran Canaria han votado a favor de esta moción que se han presentado o sea en Arucas por ejemplo el Partido Popular ha votado a favor de la moción que presentamos la misma que tenemos nosotros ahora con lo cual entendemos que hay que ser coherente hay que ser serio y además entendiendo que el que le paga la nómina es el ayuntamiento de Mogán el alcalde no está liberado por el cabildo cobrando por el cabildo o sea si le paga la nómina al ayuntamiento de Mogán por lo menos que vele por los intereses de Mogán como mínimo otro tema también importante doña Pino es el tema de política social en materia de política social que carencias tiene el municipio que se está haciendo que hace el consistorio moganero por los mates favorecidos de Mogán bueno ahora mismo como decíamos antes hablaba antes del número de desempleados más o menos que hay en Mogán si la media es de unos dos mil al mes cada mes más o menos son unas dos mil personas las que están desempleadas a mi lo que más me duele el dato que salió a la luz publicada hace una semana de que 740 personas vecinas y vecinos del municipio de Mogán están siendo atendidas en los bancos de alimentos por los bancos de alimentos del municipio de Mogán que además hay que decir que están haciendo una gran labor una gran labor social una gran labor de cohesión un gran trabajo hay personas que lo único que comen es lo que reciben de estos bancos de alimentos las asociaciones de vecinos que están llevándola están haciendo además con graves dificultades pues ya no es solo el reparto porque repartir es un placer el problema es que ellos tienen que buscarse la vida tienen que buscarse esos alimentos para cada vez que va la gente cada martes en uno de los casos en el Darguinegui cada vez que van a pedirle alimento pues poder tener algo que darles entonces esa labor la están haciendo las asociaciones de vecinos y se están moviendo para poder tener alimentos que repartirles a la gente que viene a demandárselo esto es una situación muy dura y por eso te decía antes yo creo que las administraciones públicas ahora más que nunca debemos dar respuesta a esta demanda y debemos estar a la altura ahora más que nunca hay que incrementar el presupuesto en políticas sociales porque aunque aunque no aunque no queramos y aunque queramos mirar para otro lado los vecinos y las vecinas la puerta que tocan la primera puerta que tocan es a los ayuntamientos es la de los ayuntamientos porque además somos la administración que estamos ahí al pie de calle es verdad que las competencias en servicios sociales son del gobierno de Canarias y que están transferidas a través de los planes concertados se transfieren el presupuesto a una parte de financiación que cada vez hay que decir también cada vez es menos cada vez es menos y cada vez a pesar de que la competencia del gobierno de Canarias cada vez la aportación de los ayuntamientos es mayor por eso te decía que también estamos recibiendo menos dinero de las administraciones porque a su vez el estado manda menos al gobierno de Canarias el gobierno de Canarias manda menos a los cabildos y los cabildos mandan menos dinero a los ayuntamientos es una cadena pero es la realidad por eso debemos adaptarlo a lo que tenemos pues yo vuelvo a decir lo mismo menos gastos en fiestas más gastos en servicios sociales porque de un presupuesto del año pasado por ejemplo de casi dos millones de euros un millón novecientos y pico mil euros un millón ciento y pico mil euros fueron para el capítulo uno quinientos mil para las encomiendas de gestión que son es personal el gasto de personal porque son las personas que vienen para prestar los servicios de ayudas a domicilio y al final doscientos veinticinco mil euros es lo que te queda para ayudas de alimento ayudas de alquiler las emergencias sociales que esas son las que hay que hay que incrementar igual que hay que incrementar las ayudas a libros ayudas a comer a los comedores los alumnos están llegando sin desayunar yo creo que ya los datos de pobreza están rozando límites yo creo que ahora lo que toca es los presupuestos que tocan eso es lo que hay que incrementar y ahora mismo la verdad es que se está haciendo desde el ayuntamiento de Mogán lo que se están prestando los servicios pero hay que incrementar las ayudas porque es que es la demanda que nos está viniendo la avalancha de personas que nos están viniendo para que les ayudemos no las podemos dejar de lado y tenemos que darle respuesta otro tema también a destacar en el municipio de Mogán es la presentación del plan de modernización de Costa Mogán que asistió el consejero de política territorial don Domingo Berriel además del presidente del gobierno de Canarias don Marino don Paulino Rivero ¿cuál es su valoración al respecto? Sí, bueno para mí fue muy positivo la verdad es que a pesar de las dificultades económicas a pesar de los duros recortes que está sufriendo el gobierno de Canarias por los recortes que le están llegando de presupuestos del Estado para mí fue muy positivo saber que el gobierno de Canarias va a seguir apostando por estos planes de modernización que son imprescindibles porque el turismo de sol y playa está muy bien en Canarias tenemos un clima afortunado un clima pero no podemos vivir solo de eso no podemos pensar que los turistas van a venir siempre por nuestro sol y por nuestras playas tenemos que rehabilitar tenemos que apostar por la modernización tenemos que adaptarnos a la demanda cada vez son más los turistas que quieren hoteles que quieren el todo incluido servicios y además tenemos que rehabilitar el mobiliario urbano no es solo tenemos que apostar por eso porque si no hay que entender que el 30% del PIB en Canarias viene del turismo y no podemos dejarlo de lado si queremos apostar por la creación de empleo tenemos que seguir apostando por la rehabilitación turística porque además directa o indirectamente genera empleo entonces a mí pues del acto lo que más me gustó fue el compromiso que mantuvo y que mantiene el gobierno de Canarias para seguir luchando por la rehabilitación turística porque han entendido que ese es el camino esa es la vía para poder recuperar el empleo en Canarias que cada día los datos son más escalofriantes además se hizo una presentación con los empresarios para porque claro si rehabilitas el mobiliario urbano pero no se rehabilita las infraestructuras privadas los hoteles pues es un parche no es una solución entonces es para sentarse todos en la misma mesa y decir bueno nosotros les vamos a dar a las empresas que rehabiliten sus hoteles les vamos a dar incentivos aumentos en las posibilidades de cama aumentos en descuentos en algún lado aumentos en posibilidades económicas mejoras para que ellos puedan hacer frente a este tipo de rehabilitación y a este tipo de gastos entonces era básicamente una presentación para intentar cerrar convenios puntuales ya hay varios cerrados de hecho algunos de los empresarios salieron de allí también con la convicción de que se iban a sentar para ver cómo podían acometer sus rehabilitaciones de su complejo y qué contraprestaciones podían recibir desde el gobierno de Canarias y bueno pues yo creo que es en esa línea en la que hay que caminar yo salí muy contenta de verdad fue muy positivo yo creo que una buena noticia de vez en cuando no viene mal y la verdad es que bueno ver el compromiso del gobierno de Canarias y ver el compromiso de los empresarios pues me dio un toque de optimismo y ya para finalizar Doña Pino pues la semana pasada se celebró el 12º Congreso Insular de Gran Canaria del Partido Socialista ¿un resultado? ¿está satisfactoria con los resultados del secretario insular Don Ángel Víctor Torres alcalde de la ciudad de Aruca? Sí estoy bueno yo creo que la semana pasada el fin de semana pasado estábamos de enhorabuena en Gran Canaria porque de verdad que el secretario general salió elegido con un 94% del apoyo de los delegados y la ejecutiva también con un 80 y pico por ciento eso en estos tiempos que corren de dificultades para la política de crisis política que se está viviendo y de crisis del Partido Socialista también en particular porque hay que ver que los resultados cada vez pues nos vienen como más en contra esa buena noticia ese consenso que consiguió Ángel Víctor en el Congreso yo creo que eso es una muy buena noticia para el Partido Socialista en general y para el Partido Socialista en Gran Canaria yo creo que ese respaldo casi unánime de los delegados yo creo que es como un rayo de sol que no llega al Partido Socialista porque nosotros entendemos que el enemigo está afuera hemos querido plantear además ese mensaje o sea si los ciudadanos tienen muchísimas dificultades y las están teniendo y nosotros lo que estamos aquí es peleándonos unos con otros en vez de estar todos intentando resolver los problemas de los ciudadanos flaco favor le estamos haciendo a los ciudadanos y flaco favor le estamos haciendo al Partido Socialista eso es lo que se ha puesto sobre la mesa en Gran Canaria los socialistas hemos entendido que el enemigo está afuera que tenemos que luchar contra esta crisis que tenemos que luchar contra los recortes del Partido Popular que cada vez son más pestiales contra el ataque al Estado de Bienestar y yo creo que hemos sabido entender que tenemos más cosas en común que diferencias hemos sabido con ejercicio de democracia interna hemos sabido llegar a consenso y desde luego felicitar a Ángel Víctor Torres porque su talante porque además tiene un talante de conciliador mediador de consenso y de diálogo su talante ha llevado a buen puerto al Partido en Gran Canaria y espero que lo siga llevando durante los próximos cuatro años porque para eso le han respaldado casi unánimemente todos los delegados que estaban en terror muy bien pues muchísimas gracias doña Pinozali suerte para el próximo pleno el próximo martes día 30 de octubre gracias para usted suerte a usted y al Partido Socialista gracias muchísimas gracias a ustedes gracias doña Pina precalantista de doña Pino González portavoz del Partido Socialista en el municipio de Mogán aquí en Gran Canaria haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria ¿Tú? ¿No? ¿A estaban enfood在 costuma? ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿A slu мdo